La Facultad de Ciencias de la Salud se ve representada por varias de las carreras. Por ejemplo, tenemos la licenciatura en enfermería, en uno de sus estanes. Tenemos alumnos también que representan la carrera de instrumentación quirúrgica, que están haciendo muestras con sus equipos. Tenemos también compañeros de la licenciatura en salud ambiental, que están mostrando los diferentes aspectos de la contaminación ambiental. Se ven diferentes aspectos de ellos, diferentes elecciones que están teniendo por nuestras carreras. Por nuestras carreras, por las diferentes facultades también de la universidad. Mi idea es estudiar acá, si puedo estudiar acá. Estuvimos en la parte de licenciatura de enfermería, pero no sabemos muy bien todavía. Es lo que más nos gustaría estudiar. Es lo que más me interesa. Medicina. Porque me gustan los nenes y me gusta todo lo que es medicina. Y esto es mostrar el instrumental que se usa, que la gente se familiarice, digamos, con las cosas que se ven adentro de un quirófano. Mostraron por ahí mucho interés en todo lo que se vio, lo que les explicamos. Estaba muy interesado para qué se usaba el material este. Cómo preparamos, por ejemplo, el paciente para la cirugía. Bueno, nosotros somos de salud ambiental y más o menos les estamos contando las materias que tiene nuestra carrera, la salida laboral. Y más que nada que se acerquen a la facultad para conocerla y ver con más detalle lo que es nuestra carrera. Bien, es mi primera experiencia. Yo soy docente de la licenciatura en enfermería y me ofrecí porque por ahí está bueno que los chicos conozcan cómo es nuestra carrera y qué cosas tienen y la salida laboral y la importancia que tiene. Y dado que está en la ciudad de donde muchos de ellos son o viven actualmente. Sí, muchos están muy entusiasmados por ahí. Ver los elementos y preguntas para qué se usan, cuándo lo van a usar, si son de venta libre, si los pueden conseguir. Si pueden ir a la facultad y pedir que le den curso sobre algunas cosas que ellos ven. Por ahí se les fue informando de los diferentes cursos que se dictan desde la coordinación de la carrera. Y que están a uso o que lo puede utilizar cualquiera de los chicos de sus colegios inclusive. Nosotros todos los años venimos pero además hacemos recorrido después por cada facultad de manera particular. porque a veces en esto que es complejo los chicos no se animan a preguntar pero se lleva mucha información. Entonces después para tener que esa información sea más precisa lo llevamos a cada una de las facultades para que ellos se informen. Lo que tiene de bueno esto es que mucha cantidad de carreras que ellos no se imaginan que existen y que son realmente importantes. Y por ahí van a otras ciudades, a ciudades que están fuera de la provincia, a cursarlas donde acá tienen la posibilidad. No hay ciudades en Entre Ríos que puedan tener la posibilidad que tiene Concepción del Uruguay de tener tantas carreras. Eso es lo que nosotros desarrollamos y queremos hacer saber a los chicos. Más allá de la promoción que cada universidad por su cuenta hace, esta asociación como vos bien decías de la red educativa es algo que hay que seguir afianzando. Porque no solo estamos en Concepción del Uruguay, hemos recibido visitas de Villaliza, de Urdina Rain, de otras localidades que realmente nos alientan a seguir trabajando como red. La verdad que es algo que tenemos que seguir avanzando.